¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Jajajajaja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Elombena kaza li Yozayo Naswa nangangolute Ya kubotama Mana ya mokozi Naswa pengolute Ya kukula na fangia mbo Naswa kakangolute Ya kuhiba Nsambena bomboi Nukulangana yebio Yudeo simbibo zinyoso Sikana kanga mana zamboyo Asara kana tangona ye Natangona ye Naswa nangangolute Ya kubotama Mana ya mokozi Naswa pengolute Ya kubimana fangia mbo Naswa kakangolute Nukuleba Nsambena bomboi Nukulangana yebio Nakangamina yebio Tikala kangamana papoyo Asara kana tangona ye Asara kana tangona ye Tangona ye Sikana kutena میo ¡Suscríbete al canal! 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 no es para un objetivo, pero no es para un objetivo, pero no es para un objetivo. Porque la fundación de los militares es un bien-estar de la BANA. Para tener un abrazo en la BANA. Cuando los colos se conocen en Noël, no se puede derroger a esta coutume. Así es como el amor de la BANA. Gracias, señor Sarge Malvano. Gracias por ver el video. Mi fundación es muy bonita. Pero yo estoy muy sorprendida. Y eso me ha perdido. En los comentarios, me ha perdido el video. Me ha perdido el video. Me ha perdido el video. Mi fundación es muy bonita. Me ha perdido el video. Me ha perdido el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha perdido 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 el video. Para que este evento sea posible. Es el grupo comunitario Rochers de Salud. Que se encuentra precisamente en Canadá. Un grupo comunitario. Que es composado de pastores. Hombres de Dios. Hombres de la fe. Hombres que aiment los hijos. Que son nuestros partenarios. Y han querido apoyarnos en este evento. Nos los agradecemos. Nos pensamos que no es la primera ni la última vez. Y un agradecer en particular. A Pastor Richard Calangy. Que es un miembro influyente de Rochers de Salud. Y bien sûr. Je no puedo clore este debate. Sin por tanto saluer. Que se llama siempre. Fondatrice a la vida. Madame Matos de Jorín. Sin por su impulsión. Sin por su visión. Que somos todos aquí. Yo soy certos presidente. Pero la vida comenzó. Que es ella que nos rende hommage en todos. Yo no puedo clore este debate. En remerciar la gran equipe. Que nos acompañe. Que nos acompañe. Para conseguir este evento. Oh yo. Papa Issen. Papa Eric. Sara. Blandine. Notre visiteur. Papa Rama. Papa Paddy. Especialmente. Pas una vida. Que se queremente. Cuando hacemos. Cuando nos apoyan. Para conseguirlo. Para conseguirlo. Para conseguirlo. Para conseguirlo. La vida. Cu Wes. La vida. Para conseguirlo. Si no. Automatedemente hayas. Que es un miembro. Y a un miembro. Correcto. Gracias. Gracias. ¿Pues a vosotros y hablas de casa? Sí, sí. Es lo que nos ayudan a dar la Fondación Matos de Mamas Jorín. ¿Lo ha hecho la fiesta? ¿No es realmente mejor que nos hagas? Sí, yo estoy en el año pasado. ¿No es mejor que nos hagas de casa? ¿Es mejor que nos hagas de casa? Sí, eso es mejor que nos hagas. ¿Es mejor que nos hagas? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.